Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Miriam Estefanía Gagiola Hernández, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y hoy vamos a hablar sobre la enfermedad tromboembólica y la hipertensión pulmonar asociada. En cuanto a su definición, consideramos a la tromboembolia pulmonar como una oclusión total o parcial de la circulación pulmonar, ocasionada por un émbolo proveniente de la circulación venosa. La hipertensión pulmonar tromboembólica se considera una obstrucción mecánica de las arterias pulmonares debido a una tromboembolia pulmonar aguda o de repetición. Se considera que la hipertensión pulmonar es consecuencia de una resolución incompleta y la organización del trombo, esto favorecido por fenómenos de inflamación, inmunitarios o genéticos que promueven el desarrollo de estenosis de tipo fibroso que culminan con el remodelamiento vascular, oclusivo de los vasos proximales y distales. En cuanto a la historia de la enfermedad tromboembólica, se considera que entre los años 600 a 1000 a.C. fue cuando se evidenció la primera referencia escrita de la enfermedad tromboembólica en el antiguo texto de Médicos Indios que describe a un paciente que tenía una pierna hinchada y dolorosa. En 1761, Giovanni Battista Morgani reconoció la presencia de grandes cóbulos de sangre en los vasos pulmonares de pacientes que sufrían muerte súbita, sin embargo fue incapaz de explicar la causa de estos. En 1800, Jean Crubailer, un patólogo francés, propuso un papel fundamental de la inflamación de las venas en muchas de las enfermedades reportadas en ese entonces. Fue hasta 1846 cuando Rudolf Birchow, un patólogo alemán, realizó el descubrimiento de la tromboembólica pulmonar. En 1880, Lusato realizó un reporte de 160 casos donde evidenció la triada clínica de Birchow, conocida como alteraciones en el flujo sanguíneo, sea éstasis venosa, disfunción endotelial e hipercoagulabilidad. En cuanto a la etiología, se considera que es una enfermedad multifactorial con causas predisponentes como la enfermedad aterosclerótica, la edad, la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión arterial, hipercolesterolemia y la diabetes mellitus. Se considera que esta enfermedad es una consecuencia de la interacción entre los factores de riesgo relacionados con el paciente, los cuales generalmente son permanentes, y los factores de riesgo relacionados con el entorno, los cuales generalmente son temporales. Cuando los factores de alto riesgo se consideran la fractura de huesos largos, hospitalización por falla cardíaca, una fibrilación atrial o un flúter en los últimos tres meses, reemplazo de cadera o de rodilla, un trauma mayor, un infarto al miocardio, un evento previo de trombosis venosa, los factores de riesgo moderado, una cirugía, una artroscopía de rodilla, enfermedades autoinmunes, transfusiones, quimioterapia, tratamiento de reemplazo hormonal, anticonceptivos orales, el periodo de posparto, algunas infecciones, cáncer y trombofilia. Los factores de riesgo bajo se consideran el reposo en cama por más de tres días, diabetes mellitus, hipertensión arterial, la inmovilidad, la edad avanzada, cirugía laporoscópica, la obesidad, el embarazo y venas varicosas. Por su parte, los factores de riesgo para presentar hipertensión pulmonar tromboembólica se consideran los episodios previos de tromboembolismo pulmonar, un trombo largo en la arteria pulmonar, esto evidenciado por tomografía, disfunción del ventrículo derecho, evidenciado por ecocardiograma, así como Schoen's ventrículo atriales, infecciones crónicas, historia de esplenectomía y cáncer. En cuanto a su epidemiología, se considera que es el síndrome cardiovascular agudo más del infarto miocardio. En cuanto a su incidencia varía, entre el 39 y 115 por cada 100.000 habitantes presentarán un evento agudo de tromboembolismo pulmonar. Se considera que es 8 veces mayor el riesgo en personas mayores de 80 años. Se considera que causa más de 300.000 muertes por año y el 34% de estos fallecen súbitamente o en las primeras horas del evento. En cuanto a la hipertensión pulmonar tromboembólica, se considera que su prevalencia posterior a un evento de tromboembolismo pulmonar agudo es del 0.4 al 9.1%. Hay estudios que nos indican que las tasas de letalidad de la enfermedad tromboembolica aguda pueden estar disminuyendo. Esto puede ser debido al mayor uso de las terapias e intervenciones más efectivas y posiblemente a una mejor adherencia a las guías. Sin embargo, también existe una tendencia hacia el sobrediagnóstico de la tromboembolia pulmonar y esto podría conducir a una caída falsa en las tasas de letalidad al inflar el número total de los casos de la tromboembolia pulmonar. Su presenciación clínica puede ser muy inespecífica o puede ser un hallazgo incidental en búsqueda de alguna otra patología. La disnea puede ser aguda o grave. El dolor torácico generalmente se da por una irritación en las pleuras por infarto pulmonar. Este puede similar una isquemia similar a un síndrome coronario. El síncope se asocia a inestabilidad hemodinámica y disfunción del ventrículo derecho. Pueden presentar también hemoptisis y la inestabilidad hemodinámica es una forma de presentación clínica rara pero importante. Se pueden presentar también cambios en la electrocardiografía. Estos tales indicativos de sobrecarga del ventrículo derecho como la inversión de las ondas T en las derivaciones B1-B4, un patrón QR en B1, el característico patrón S1-Q3-T3 y bloqueo de rama derecha incompleto o completo. Sin embargo, 40% de los pacientes se identifica que no hay ningún factor predisponente para esta patología. Esto puede ocurrir un largo periodo de meses o años entre el evento inicial de tromboembolia que puede ser asintomático silencioso hasta los síntomas de hipertensión pulmonar. Esto se describe como un periodo de luna de miel. Tenemos varios criterios clínicos importantes para realizar una predicción clínica del riesgo de sufrir un tromboembolismo pulmonar. Uno de ellos son los criterios de ginebra, los cuales incluyen el antecedente previo de un tromboembolia pulmonar, la frecuencia cardíaca, el antecedente de una cirugía o fractura de huesos largos en el último mes, hemoptisis, un cáncer en estadio activo, así como la edad mayor a 65 años. Estos nos los va a dividir en riesgo bajo, que es un puntaje de 0 a 3, riesgo intermedio de 4 a 10, un riesgo alto, es igual o mayor a 11 puntos. Así como una tromboembolia probable de 0 a 5 puntos y una tromboembolia mayor a 6 puntos. Otro de ellos son los criterios de Wells, que nos incluyen también el antecedente previo de un evento de tromboembolia pulmonar, frecuencia cardíaca arriba de 100 latidos por minuto, una cirugía o de inmabilización en las últimas 4 semanas, hemoptisis, cáncer, signos clínicos de trombosis venosa profunda. Igual nos va a dar riesgo bajo, intermedio y alto. Tenemos también el índice de gravedad de la embolia pulmonar, el cual divide a los pacientes en 5 grupos de riesgo según el puntaje total, en los cuales el grupo 1 o 2 se consideran que tiene un 3.5 de mortalidad en el seguimiento a largo plazo. Estos son importantes ya que nos van a ayudar a definir el curso que vamos a seguir para el diagnóstico de estos pacientes. En cuanto al diagnóstico, tenemos los valores de DIMEROD, los cuales tienen una sensibilidad del 95%. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que no sirve para confirmar el diagnóstico, ya que este se puede elevar en pacientes con cáncer, pacientes hospitalizados, en el embarazo. Por lo tanto, nos sirve más que nada para excluir tromboembolia pulmonar en pacientes con una probabilidad baja o intermedia. Tenemos también la angiotomografía, la cual nos permite una adecuada visualización de las arterias pulmonares. Esto en pacientes también con sospecha de TEP. Tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 96%. Como podemos ver en estas imágenes, nos ayuda a obtener imágenes claras sobre la vasculatura pulmonar. Además, la angiotomografía nos permite evaluar los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica. Algunos de los signos que vamos a poder evidenciar en la angiotomografía son defectos excéntricos de la pared, tales como calcificaciones, una oclusión completa, irregularidad de la íntima, una estenosis, tortosidad vascular, hipertrofia del ventrículo derecho, así como dilatación de la arteria pulmonar. Más de 29 milímetros en hombres y 27 milímetros en mujeres. Tenemos también el gamma-grama pulmonar, que este, debido a que tiene menor radiación, se considera ideal para pacientes jóvenes, embarazadas, pacientes con falla renal o alergia en medio de contraste. Para definir que tenemos el diagnóstico de tromboembolia pulmonar, debemos de obtener uno o dos defectos de percusión subsegmentarios sin defectos en la ventilación. La angiotografía pulmonar se ha considerado el estándar de oro históricamente. Sin embargo, actualmente se han desarrollado métodos para confirmar el diagnóstico menos invasivos. Este se considera diagnóstico o de exclusión y este nos realiza una evidencia directa de un trombo en dos proyecciones, ya sea como un defecto de llenado o como una amputación de una rama de la arteria pulmonar. El ecocardiograma transesofágico también nos ayuda a evaluar a los pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar. Este, más que nada, nos va a evidenciar la sobrecarga y disfunción de la presión del ventrículo derecho. Vamos a observar un ventrículo derecho dilatado. Podemos evidenciar también una venacaba inferior distendida. Evidencia de algún trombo en las cavidades derechas del corazón, así como un TAP se ha disminuido menor de 16 milímetros. En cuanto a la hipertensión pulmonar, el ecocardiograma transesofágico nos ayuda también a evidenciar los pacientes con sospecha del mismo, los cuales podemos ver una regurgitación pulmonar diastólica de arriba de 2.2 milímetros sobre segundo, así como una venacaba inferior con un diámetro de más de 21 milímetros y un área de la aurícula derecha mayor a 18 centímetros nos pueden ayudar a distinguir a pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica. El cateterismo cardíaco es importante también para confirmar el diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica. Este evalúa la severidad del deterioro hemodinómico y valora la vasoreactividad de la circulación pulmonar. Es importante aclarar que todas las mediciones intracardíacas deben realizarse en el momento en que la influencia de la presión intratorácica en la determinación de la presión intracardíaca es menor, lo cual ocurre al final de la inspiración. Se considera que este estudio tiene una morbilidad del 1.1% y una mortalidad del 0.05%, por lo cual se considera seguro para realizar el diagnóstico de estos pacientes. En cuanto a las mediciones, vamos a realizar la medición de la presión de la arteria pulmonar. Una presión de la arteria pulmonar mayor o igual a 25 milímetros sobre mercurio, una presión de enclavamiento pulmonar menor o igual al 15 y un índice cardíaco normal o reducido, nos van a diagnosticar una hipertensión pulmonar precarpilar, la cual nos indica el diagnóstico de la hipertensión pulmonar tromboembólica, la cual en cuanto a la clasificación de la hipertensión pulmonar, la que se divide en 5, se encuentra en la clasificación número 4. Otra clasificación importante es la clasificación del termoembolismo pulmonar en cuanto al riesgo de mortalidad en los primeros 30 días intrahospitalarias, los cuales nos los divide en riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo bajo. En el riesgo alto se incluyen a los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica o pacientes con un índice de gravedad de bolia pulmonar del 3 al 5, disfunción del ventrículo derecho evidenciado por ecotransesofágico o por tomografía y niveles de creatinina elevados. En el riesgo intermedio se consideran los mismos parámetros, sin embargo, son pacientes que no presentan inestabilidad hemodinámica. El riesgo intermedio son pacientes los cuales presentan elevación de los troponinos cardíacos y una sospecha de tromboembolia pulmonar. Otra clasificación se basa en cuanto a la vasculatura pulmonar afectada. Se considera tromboembolia pulmonar masiva cuando más de la mitad de la vasculatura pulmonar está afectada con una hipotensión sistémica. Una tromboembolia pulmonar submasiva se considera cuando un tercio de la vasculatura pulmonar está afectada y hay una hipocinesia del ventrículo derecho. Y un TEP pequeño o moderado se considera cuando generalmente los tromos son pequeños sin datos de mal pronóstico. Una tromboembolia pulmonar masiva se considera de alto riesgo, una submasiva de riesgo intermedio y una tromboembolia pulmonar en una clasificación pequeña o moderado se considera de bajo riesgo. Se considera que el 70% de los pacientes con tromboembolia pulmonar son de bajo riesgo y actualmente hay evidencia que sugiere que pueden ser manejados de manera ambulatoria. El riesgo de la mortalidad de la tromboembolia pulmonar lo confiere fundamentalmente la presencia de sobrecarga del ventrículo derecho. Las guías nos confieren estos algoritmos para el abordaje y diagnóstico de estos pacientes. Tenemos un paciente con sospecha de tromboembolismo pulmonar sin estabilidad hemoinémica. Tenemos que proceder a realizar la evaluación de los criterios clínicos para sospecha de tromboembolia pulmonar. Esto ya sea con los criterios de ginebla, la clasificación de Wells o el índice de gravedad de la embolia pulmonar. Si encontramos que un paciente tiene un riesgo intermedio, bajo o es que es poco probable, procedemos a realizar los valores de dimerode. Si este se encuentra negativo, se considera que no se requiere manejo para una tromboembolia pulmonar. Si los valores de dimerode se encuentran positivos o elevados, se recomienda realizar una angiotomografía. Si esta se confirma, se procede al abordaje diagnóstico sobre el tratamiento de estos pacientes. En cuanto a si tenemos un paciente con sospecha alta o probable de tromboembolia pulmonar, se procede directamente a realizar una angiotomografía. Sin embargo, si esta no evidencia datos de tromboembolia pulmonar, se recomienda no iniciar tratamiento o continuar con algún otro abordaje diagnóstico. El otro algoritmo incluye pacientes con sospecha de tromboembolia pulmonar e inestabilidad hemodinámica. Se debe realizar un eco transtorácico a pie de cama y valorar si hay disfunción del ventrículo derecho. Si no es así, se sugiere buscar algunas otras causas de la inestabilidad hemodinámica. Sin embargo, si se evidencia una disfunción del ventrículo derecho, hay que valorar si contamos con una angiotomografía disponible para ese momento. Si no es así, se considera adecuado iniciar el tratamiento para tromboembolia pulmonar, ya que estos pacientes se consideran de alto riesgo. Si tenemos la angiotomografía disponible, se recomienda realizarlo. Si es positivo, igualmente iniciar el tratamiento. Este, si es negativo, igual se considera buscar algunas otras causas de la inestabilidad hemodinámica del paciente. En cuanto al tratamiento médico de los pacientes con tromboembolia pulmonar, se considera vital el soporte hemodinámico y respiratorio, así como tratar la falla aguda del ventrículo derecho. La hipoxemia es una de las características de la embolia pulmonar grave y se debe principalmente al desajuste entre la ventilación y la perfusión. El oxígeno suplementario se considera necesario en caso de una saturación menor al 90%, esto ya sea con cánulas de alto flujo, una ventilación mecánica no invasiva o invasiva. La hipoxemia o la insuficiencia respiratoria severa, que es refractaria a la suplementación de oxígeno convencional, podría explicarse por un cortociculto de derecha a izquierda a través de un foramen oval permeable o de una comunicación interauricular. La intubación debe realizarse solo si el paciente no puede tolerar o hacer frente a la ventilación no invasiva, ya que estos pacientes con insuficiencia del ventrículo derecho suelen estar hipotensos o son muy susceptibles de desarrollar hipotensión grave durante la inducción de la anestesia. En cuanto al manejo de la falla aguda del ventrículo derecho, se consideran ideales los vasopresores o inotrópicos, tales como la norepinefrina y la dobutamina. La dobutamina se considera ideal para pacientes con un índice cardíaco bajo y una presión normal. Es considerado adecuado optimizar el volumen en estos pacientes y pequeños estudios clínicos han sugerido que la inhalación de óxido nítrico puede mejorar el estado hemodinámico y el intercambio de gases en pacientes con tremembolia pulmonar. Como ya vimos en los algoritmos previos, se considera que en pacientes con una probabilidad clínica alta o interménea de tremembolia pulmonar, se debe iniciar el tratamiento con una anticoagulación a la espera de los resultados de las pruebas diagnósticas. Esto ya sea con heparina de bajo peso molecular ajustada o fondoparinux. Actualmente, el uso de la heparina no fraccionada está restringido en gran medida a pacientes con estabilidad hemodinámica. La dosis de la heparina no fraccionada se ajusta en función del tiempo de la tromboplastina parcial activada. Los anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K se consideran que tienen menos interacción que los antagonistas de la vitamina K y tasas reducidas de sangrado mayor. Los antagonistas de la vitamina K, su dosis diaria se ajusta de acuerdo con el INR, evaluado en los próximos 5 a 7 días de su inicio, con un objetivo de INR de 2.0. Estudios tales como el Recover-Leyenstein indican que los anticoagulantes como el Davigatan, Rivaroxaban y Epixaban presentan adecuados resultados en cuanto a la recurrencia de la trombombolia pulmonar, ya que estos se pueden utilizar con una adecuada eficacia, así como tasas reducidas sobre el sangrado mayor. El tratamiento de reperfusión se considera que tiene el mayor índice de beneficio cuando se inicia dentro de las 48 horas del inicio de los síntomas. Sin embargo, hay estudios que indican que puede ser útil hasta los 6 a 14 días del inicio de los síntomas. Este, el tratamiento de reperfusión, se asoció con una reducción significativa en el riesgo de hemodiálisis, descompensación o colapso hemodinámico, pero con un mayor riesgo de hemorragia intra o extracranial grave. La heparina no fraccionada debe realizarse, debe administrarse durante la infusión continua de alteplaza, pero se considera que debe suspenderse durante la infusión de streptoquinasa u oroquinasa. Se considera como una trombolisis fallida cuando se presenta una inestabilidad clínica persistente o disfunción del ventrículo derecho sin cambio en el ecotransesofágico después de las 36 horas de haber realizado el tratamiento de reperfusión. Aquí se muestra el régimen para el tratamiento trombolítico, ya sea con un activador plasminógeno tisular recombinante, streptoquinasa u oroquinasa, así como las contraindicaciones absolutas y relativas, tales como el antecedente de un infarto en los últimos seis meses, una neoplasia del sistema nervioso central, trauma mayor en las últimas tres semanas, un sangrado activo, una anticoagulación oral, el embarazo y una endocarditis infecciosa se consideran como riesgos relativos para el tratamiento trombolítico. El tratamiento percutáneo dirigido se realiza con una inserción de un catéter en las arterias pulmonares por vía femoral. Este realiza una fragmentación mecánica, la aspiración de los trombos, fragmentación mecánica u ultrasonica del trombo con una trombolisis de dosis reducida. La trombolisis asistida se asoció con una mayor disminución de la relación del diámetro del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo a las 24 horas del procedimiento, este sin un aumento del riesgo del sangrado. Este tratamiento mejora la función del ventrículo derecho, la perfusión pulmonar y la presión de la arteria pulmonar en pacientes con riesgo intermedio o alto y las complicaciones hemorrágicas y severas y moderadas fue del 10%. El tratamiento médico óptimo para pacientes con hipertensión pulmonar trombólica consiste en anticoagulantes, así como diuréticos y oxígeno en caso de insuficiencia cardíaca o hipoxemia. Se recomienda anticoagulación oral de por vida con antagonistas de la vitamina K y también después de una tromboendarterectomía pulmonar o una angioplastía con balón exitosos. Hasta la fecha, el único fármaco probado para la hipertensión pulmonar persistente o recurrente después de una tromboendarterectomía pulmonar es el riosiguan, el cual es un estimulador oral del guanilato sin asa soluble. Otro fármaco, Bosentan, es un antagonista dual de la endotelina, el cual mostró un efecto positivo en la hemodinámica de estos pacientes. Además, actualmente no existen datos sobre el tratamiento médico en pacientes inoperables con comorbilidades prohibitivas o aquellos pacientes que rechacen la cirugía, por lo cual se ha propuesto una combinación no autorizada de fármacos aprobados para la hipertensión arterial pulmonar, para pacientes con hipertensión pulmonar que presentan compromiso hemodinámico grave, pero hasta la fecha solo se dispone de datos prospectivos limitados. El algoritmo de las guías para pacientes con alto riesgo de tromboendria pulmonar nos indica iniciar la anticoagulación con heparina, así como oxigenoterapia, optimización del volumen y ese con rin de lactato, inotrópicos y o vasopresores y en caso de ser necesaria ventilación mecánica invasiva. Después de la estabilización inicial del paciente, se considera realizar una angiotomografía para confirmar el diagnóstico de estos pacientes. En caso de confirmarse, se considera adecuado iniciar la terapia de reperfusión. Si no hay contraindicaciones para el tratamiento de reperfusión, se considera adecuado iniciarlo de manera ya sea quirúrgica o transcatéter y en caso de contar con contraindicaciones para estos mismos, se considera adecuado realizar una trombolisis sistémica. Varios estudios nos indican la importancia del adecuado conocimiento del tratamiento médico para los pacientes con trombolia pulmonar, ya que esta es una de las principales causas de mortalidad cardiovascular. El objetivo de este estudio era evaluar el estado del conocimiento y manejo de la trombolia pulmonar en médicos chinos y proporcionar la base para establecer guías clínicas sobre la trombolia pulmonar. Se realizó una encuesta a nivel nacional para recopilar datos sobre el conocimiento, sobre el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de la trombolia pulmonar. En cuanto a los resultados, se destacó la necesidad de establecer directrices nacionales para la trombolia pulmonar, ya que en este estudio demuestra que la mejora de las capacitaciones son relacionadas a la trombolia pulmonar, especialmente para los médicos de hospitales de nivel inferior, puede ayudar a mejorar el manejo y pronóstico de la trombolia pulmonar. En este otro estudio, se describieron las tendencias en el manejo y los resultados de la trombolia pulmonar sintomática aguda, de los cuales se evaluó la tendencia sobre el tratamiento médico en estos pacientes, donde se evidenció que para el tratamiento inicial, el uso de la parina de bajo peso molecular aumentó la mortalidad del 77% al 84%, mientras que el uso de parina no fraccionada lo disminuyó del 22% al 8.4%. Las tasas de mortalidad por todas las causas en estos pacientes descendieron al 6.6% y las tasas de mortalidad relacionadas con la trombolia pulmonar posterior al uso de los anticoagulantes disminuyeron con el tiempo. En conclusión, se considera en un gran registro internacional de pacientes con trombolia pulmonar las mejoras de la duración de la estancia y los cambios en el tratamiento inicial. Se acompañó de una reducción de la mortalidad a corto plazo por todas las causas y específicamente de la trombolia pulmonar en pacientes a los que se realizó un inicio adecuado de la anticoagulación. Sin embargo, la mortalidad a largo plazo no se ha estudiado adecuadamente en este estudio. Muchas gracias por su atención.